Tiene 11 años El número 14 Que trae un traje precioso también como todas Marina Jiménez Sánchez 7 añitos Número 17 17 y 18 17 y 18 van a salir juntas porque si no es imposible Erika Moreno Fernández y Noa Moreno Fernández La segunda dama de honor ha sido Marina Jiménez Número 14 Un aplauso para Marina Ponte aquí Marina que te vea Listo Le va a hacer entrega De su ramo de flores Víctor Y Elizabeth Le va a poner su banda Que la acredita como segunda dama de honor A ver ese aplauso No te vayas de ahí No te vayas de ahí Marina Primera dama de honor Alejandra Alejandra A ver ese aplauso Bueno Alejandra Que es una persona muy humilde Y no le gusta Mucho estar en público Ya ven como ha tomado su premio Bien Y este es el momento De decir El nombre de la reina Infantil de la Feria de este año Que ha recaído En el número 5 Victoria Nadales Bueno pues aquí va Victoria Hola guapa Ponte ahí que te vea Es la reina Miguel Mayorga Le impone la banda Un momento que falta la corona Todas las reinas tienen corona Ahí va Bueno quédate ahí Quédate ahí Victoria Victoria Alejandra y Marina Pues no es verdad No está acostumbrada A los paparazzi Venga no llores Que se te pone la cara Como a Belén y Esteban Bueno aquí están Falta el míster Por favor Falta el míster El míster ha sido Jorge Muñoz ¿Dónde está Jorge? Jorge Muñoz ¿Dónde está Jorge? Jorge Vente para acá hombre Dejar un paso A la indiferencia De la decepción Pues en que yo Parte de un acuerdo Es fin Pero Quiero ver El rojo del amanecer Un nuevo Bueno pues aquí viene El míster 2011 Celia de Campanilla Jorge Muñoz Miguel Mayorga Que le pone su banda Y su placa Que tiene el tío Los podemos llevar En la caja A la placa Y a Jorge Vuelta de cartero En el del norte Compaginando el trabajo Con los estudios De fotografía Haciendo sus primeras fotos Con una cámara Que le regaló su tío Como fotógrafo Sin galería Entre la copia Y Campanilla Viajó a Medilla Para comprar Su primera cámara No calculando Bien los gastos Teniendo que pedir Dinero Para volver a su casa Fue socio fundador De la queña Muertesilla Abrió una juguetería Fue el promotor Del baratón De Campanilla Teniendo gran éxito Y repercusión Abrió estudios fotográficos En nuestro barrio Fanático de su profesión Siempre dispuesto A la colaboración Con todo aquel Que lo requiera Ofreciéndose En la parroquia Para que ningún niño Segué Sin su foto De su primera reunión Poseedor de un invenso Archivo de todos los eventos Reflejado En ello La evolución Y la vida cotidiana De la última década De la historia De Campanilla Por esto Lo expuesto Por su entrega Y compromiso Con Campanilla La asociación De vecinos Evolución Distingue Como campanillero Del año A Don Manuel I Pérez Para todos Manolo El fotógrafo Una foto De la historia I La 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 ¡Ale! 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 ¿Cómo la hizo? Pepe, José, lo que dice Pepe, ¿cómo es? ¡Ata, mata! Yo tengo que deciros que a mí me pasa una cosita, señores, que a mí me entran los dolores muy grandes. Y entre todos los dolores que tengo, tengo una en el corazón que para mí se queda a ella. Te callé, que te callé, ahí fue yo, que tengo guardaíta que cosa, para que nadie se sabe. Te callé, que te callé, ahí fue yo, que tengo guardaíta que cosa, para que nadie se sabe. Te callé, que te callé, ahí fue yo, que tengo guardaíta que cosa, para que nadie se sabe. No me can't be. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video